Suena y dice Si me quiera, si no quiera, si no quiera, dime el orgullo Si me ohia, si me ahora, dime el orgullo Si me odias, si me odias, si me odias ni me lo Si me odias, si me odias ni me lo No te gusto ni te da, te amoresco Estoy peor ni me lo Si me odias, si me odias, si me odias, si me odias ni me lo Si me crees, si me odias, si me odias, si me odias, si me odias ni me lo La palma, la salida, porque para el corazón Seguimos acá, atentistas La palma, la salida, porque para el corazón 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!